¿Qué dice la gente linda? Bueno, espero que al momento de ver este video se encuentren todo muy bien. Vamos a ver el cálculo de logaritmos por propiedades. Pero primero, déjame contarte qué significa un logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de un número cualquiera, A, llamémosle, en una base B, y esto me da un resultado, C. El resultado del logaritmo, ¿sabés qué es? ¿A qué exponente elevo la base para que dé el argumento A? O sea que B elevado a la C me tiene que dar el número A. Cada vez que calculás un logaritmo tenés que mirar la base y pensar a qué exponente le vas a esa base para que te dé el argumento. Gente linda, acá solamente vamos a usar unas poquitas propiedades del logaritmo. Fíjate que dentro del canal, y te lo dejo al final del video, hay una lista de reproducción que se llama logaritmos. Yo te dejo una plaquita, haces clic y desplegas cientos y cientos de ejercicios resueltos con logaritmos y sus propiedades. Porque acá vamos a ver un poquito de propiedades nada más. Fíjate qué pasa si vos tenés el argumento y la base iguales, ¿no? Entonces vos pensá, ¿a qué exponente elevás A para que te dé A? Claro, A elevado a la 1 te da A. Entonces el logaritmo, cuando el argumento y la base son iguales, siempre es 1. Siempre. Hay una propiedad muy interesante que la vamos a usar mucho en este video, que es que cuando vos tenés el logaritmo en una base B, de un número A elevado a un exponente, vamos a poner que el exponente sea acá. Ves el argumento, está elevado a un exponente. El logaritmo que permite. Hay una de sus propiedades que dice que el exponente lo podés sacar afuera del logaritmo, multiplicando al mismo logaritmo. Y una cosa que quiero que tengas muy en cuenta es el tema de la radicación. Cuando yo tengo, suponete, una raíz, vamos a inventar el índice de la raíz, vamos a ponerle alfa, puede ser 2, 3, 4, 5. Vamos a poner acá un número elevado a un exponente, beta lo llamé. Bueno, esa raíz, que puede ser raíz 2 de A elevado a la 1, por ejemplo, A a la 1 es A. Bueno, cualquier variante que quieras, vos lo podés convertir siempre, siempre, siempre en potencia. Lo que tenés que armarte es el exponente como fracción. El numerador, viste, el que va arriba, es el exponente. Y en el denominador es el índice de la raíz. ¿Se entiende? Si yo tengo, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, claro, 2 está elevado a la 1. Raíz cuadrada de 2 es 2 a la 1 medio. Si tenés raíz cúbica de 2 es 2 a la 1 tercio. Si tenés raíz cuarta de 2 es 2 a la 1 cuarto. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar a resolver nuestros ejercicios. No dejes de visitar la lista de reproducción de logaritmos del canal. Y además, permíteme mandarle un abrazo a todos los chicos y chicas de cualquier edad que están estudiando en los CENS de la provincia de Buenos Aires, acá en mi país. Bueno, les cuento porque este canal se ve mucho en toda Latinoamérica. Los CENS es donde estudiamos los adultos. Bueno, he sido durante muchísimos años profesor de bachillerato de adulto, como lo llamábamos antes, y CENS, como se llama ahora, y la verdad que es una experiencia gratificante ver que no importa la edad, no importa la edad que uno tenga, sino que lo que importa es la voluntad y las ganas de terminar una etapa, que es la escuela secundaria. Bueno, gente linda, abrazo para todas las chicas y chicos de CENS que andan por ahí en mi querida provincia de Buenos Aires. Acá, logaritmo en base 2 de 8 a la 4. Claro, el exponente sale fuera del logaritmo, ¿no? 4 por logaritmo en la base 2 de 8. Este logaritmo, si vos querés, lo podés resolver mentalmente, porque decís, ¿a qué exponente elevo 2 para que de 8? 2 a la 3 da 8, claro, porque 2 por 2, 4 por 2, 8. Ahora, ¿querés seguir aplicando propiedades? Mirá, fijate cómo es el 8. Lo dije recién, es 2 a la 3, ¿no? Al 8 lo divido por 2, me queda 4. Al 4 lo divido por 2, me queda 2. Al 2 lo divido por 2, me queda 1. 1, 2, 3. Ahí demostré que 8 es 2 a la 3. O sea que esto es 4 por el logaritmo en la base 2, ¿de quién? De 2 a la 3. Y de nuevo, tengo una potencia. ¿Qué las puedo sacar afuera del logaritmo? Me queda 4 por 3 y por el logaritmo en la base 2 de 2. Bueno, ahora, fíjate lo que llegué. Base y argumentos iguales cuando te da el logaritmo 1. El logaritmo a este es 1. Nos queda 4 por 3 por 1, 4 por 3 por 1 es 12. Pero pudimos haber resuelto este logaritmo mentalmente pensando. ¿A qué exponente elevo 2 para que dé 8? A la 3. Por eso quedaba 4 por 3. Bueno, a ver, logaritmo en base 5 de 125. Yo pienso, ¿a qué exponente elevo 5 para que dé 125? 5 a la 1 es 5. 5 a la 2, 5 por 5 es 25. 5 a la 3, 5 por 5 es 5. 5 por 5 es 25, por 5 es 125. Gente linda, 125 es 5 elevado a la tercera potencia. O sea que yo hago logaritmo en base 5 de 5 elevado a la tercera potencia. Te recuerdo, 5 a la 1 es 5, 5 a la 2 es 25 y 5 a la 3 es 125. Bueno, el exponente sale fuera del logaritmo multiplicando. Me queda el logaritmo en base 5 de 5. Pero claro, como el argumento y la base son iguales, a la base hay que elevarlo a la 1 para que dé 5. O sea que el logaritmo es 1. 3 por 1 quedaría. Y esto es 3. Es correcto, gente linda. A 5 había que elevarlo a la 3 para que dé 125. Raíz cuadrada de 8. Mira, ahí tengo... Lo voy a convertir... Fíjate que el exponente es 1, por eso no está escrito. Y el índice de la raíz es 2. Claro, la raíz cuadrada no se le escribe el 2. Bueno, ahí tenemos 8 de 1 medio. El 1 medio sale fuera del logaritmo y me queda el logaritmo en base 2. No había escrito la base antes, me olvidé. De 8. Y ahí puedo decir, che, 2... ¿A qué exponente lo leo para que me dé 8? A la tercera potencia. 2 a la 3 es 8. O sea que esto da 3 por 1 medio, 3 medios. Pero sigamos con las propiedades. Vamos a escribir al 8 como lo que es. 8 es 2 a la tercera. El 3 sale afuera del logaritmo, me queda 1 medio por 3 y por el logaritmo en la base 2 de 2. Claro, argumento y base son iguales, el logaritmo da 1. 3 por 1 medio, 3 medios y ahí hemos resuelto. Se va entendiendo, gente linda, no dejen de visitar la lista de reproducción logaritmos. Sobre todo porque si estás estudiando esto, después se vienen ejercicios más complejos. Y te aseguro que en esa lista de reproducción hay todo lo que tenés que saber de logaritmos. Todo. Bueno, fijate acá. Ahora, raíz quinta de 16. Bueno, a ver cómo sería la historia. Logaritmo es en base 4 de 16, que está elevado a la 1, y lo ponemos con... Un quinto sale fuera del logaritmo y me queda logaritmo en base 4 de 16. Ahora, ¿qué tiene que ver 16 con 4? 4 al cuadrado, 4 a la 12 es 16. 4 por 4. Pongo 4 a la 12 en lugar de ponerle 16. De nuevo, exponente sale afuera del logaritmo. Me queda un quinto por 2. Logaritmo en la base 4 de 4. Pero claro, base y argumentos iguales, el logaritmo da 1. Gente linda, acá quedó un quinto por 2 multiplicado por 1, 2 sobre 5. Este logaritmo es 1 como todos los que venimos viendo. Bueno, seguimos avanzando. Son varios ejemplos, pero esto, gente linda, es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica. Una vez que le agarrás la mano, no te para nadie con esto. A ver, gente linda, logaritmo en base 4 de 16 a la 4. El 4 sale fuera del logaritmo multiplicando al logaritmo en base 4 de 16. ¿Quién es 16? ¿Quién es 16? 4 a la 2 es 16. 4 por 4 es 16. Bueno, el 2 lo saco también afuera. 4 por 2 por logaritmo en base 4 de 4 es 1, por supuesto. 4 por 2 es 8. Y asunto terminado. ¿Seguimos? Seguimos. Logaritmo en base 3 de 27 a la 4. Bueno, el 4 sale fuera del logaritmo y me quedó el logaritmo en base 3 de 27. Ahora, ¿qué onda entre 27 y 3? ¿Qué onda? 3 a la tercera potencia es 27. 3 a la 1 es 3. 3 a la 2 es 3 por 3 es 9. Y 3 a la 3 es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 por 3 es 27. O sea que 27 es 3 a la tercera potencia. Bueno, nuevamente, por el pegar logaritmo, el exponente sale fuera. Me queda 4 por 3 por el logaritmo en la base 3 de 3, que es 1. 4 por 3 es 12. Y asunto terminado. Vamos con este. A ver, vamos a ver. Mira, fijate. Acá tengo base 13. O sea que, ojo con el 81. Hay que ponerlo como 3. A ver, mira. 81. Bueno, Ricardo escribió 81. Ahora sí. Si yo 81 lo divido por 3 me da 27. Si a 27 lo divido por 3 me da 9. Si al 9 lo divido por 3 me da 3. Si al 3 lo divido por 3 me da 1. 1, 2, 3, 4. 81 es 3 a la 4. Bueno, 3 a la 4 es 81. Entonces ahora voy a cambiar un poquito la estrategia. Es igual, lo hacés como antes, da lo mismo. Voy a colocar acá. 81 es 3 a la 4, ¿no? Eso es 81. Y está con raíz cuadrada, o sea que va a lo medio. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Fijate. 3 a la 4 es 81. Y ese 81 está a la 1 y con raíz 2. Fíjense que todo cierra, ¿no? Porque si vos multiplicás, viste potencia de potencia, se multiplica. 4 por 1 medio es 4 medios. 4 dividido 2 es 2. Queda 3 a la 2. 3 a la 2 es 9. Justamente la raíz cuadrada de 81 es 9. Bueno. Bueno, saquemos afuera el primer exponente. Nos queda un medio logaritmo en base 3. No copiaste la base, Ricardo. De 3 a la 4. Bueno, el 4 sale también afuera. Nos queda un medio por 4 por el logaritmo en la base 3 de 3. Que es 1, por supuesto. 4 por 1 es 4 dividido 2 es 2. 2, gente linda, daba el logaritmo. Bueno, vamos al último. Tenemos raíz cuarta. O sea que va a ser logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 1, que es su exponente, dividido 4, que es el índice de la raíz. Un cuarto es una potencia. Sale fuera del logaritmo y nos queda logaritmo con la base. Y el argumento igual es que siempre va a dar 1. Así que un cuarto por 1 y esto da un cuarto. Gente linda, ahí les va a aparecer la lista de reproducción de logaritmos. Hay de todo realmente para estudiar, para repasar, para practicar. De todo corazón. Espero haber sido claro. Espero haber sido útil y que nos veamos en la próxima. Chau, chi. Chau. 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 Gracias por ver el video